Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Cómo están ustedes? Otra vez por aquí, por el canal de Rafael, como siempre, para hacerle la vida más fácil y más sencilla a ustedes. Hoy le estoy presentando varios ingredientes porque le vamos a hacer un jugo para proteger su hígado. Si usted es la persona que sufre de hígado graso, este remedio o este jugo que le voy a preparar a continuación le va a ayudar muchísimo a mantener su hígado saludable. Este jugo también le va a prevenir la úlcera sangrante que es muy bueno y también le va a ayudar a bajar de peso inmediatamente comience a tomar este delicioso jugo que le voy a presentar o le voy a hacer a continuación. Son tres golpes con un solo jugo lo que usted va a curar porque este jugo contiene naranja, jengibre, pepino y zanahoria y por último un vasito de agua porque vamos a hacer un delicioso jugo para eliminar cuatro problemas. Úlcera sangrante, hígado graso y cómo bajar de peso. Sencillo y fácil. Como siempre le digo, quédense aquí porque les voy a enseñar ahora mismo cómo prepararlo, cómo hacerlo, cómo deben bebérselo y cuándo bebérselo. Ya tenemos los cuatro ingredientes ya pelado y pelado y lavado. Ahora vamos a ponerlo a picar en pedazos pequeños para hacer nuestro jugo. Recuérdense que esto es para bajar de peso, mantener un hígado limpio, es decir, no graso y también eliminar la úlcera sangrante que le puede ocasionar. Este remedio se lo garantizo 100% por su gran contenido de concentración de vitamina C y A aumenta la producción de colágeno y sustancia necesaria para mantener su piel joven todo el tiempo también con este delicioso jugo que le voy a preparar. Por aquí estamos picando la zanahoria, en pedazos pequeños que le vamos a poner a licuar en la licuadora con un vaso de agua de 8 onzas. También tengo el pepino, medio pepino lavado y lo estoy picando, ya lo pelé y lo vamos a poner también en el vaso de la licuadora. También tengo un cuarto de jengibre ya lavado y pelado y también lo voy a un pedazo pequeño para luego licuar. También tengo una china o una naranja, como ustedes quieran llamar, mirenla aquí, ya está pelada y la vamos a echar, le traemos la semillita y la vamos a echar a licuar junto con los demás ingredientes. Ok, por aquí tengo el vaso de la licuadora, vamos a echar el vaso de 8 onzas de agua y le vamos a echar toda la fruta. Le echamos la china o la naranja, como ustedes la conozcan, le echamos el pepino, la zanahoria y también le vamos a echar el jengibre. Esto lo van a licuar, van a hacer una liga homogénea de todos estos ingredientes y se van a tomar un vaso todos los días de este contenido o de este jugo, todos los días en la mañana por tres semanas consecutivos. Continuamos. Por aquí vamos a batir nuestro jugo. Ok, ya como ven por aquí, ahora vamos a proceder a colar nuestro juguito. Ok, mi gente, como ven por aquí, este resultado final de este delicioso jugo. Recuerden que esto para limpiar el hígado, bajar de peso y eliminar úlcera sangrante. Para eso le hice este delicioso jugo. Si usted quiere, lo puede endulzar con un poquito de miel o si no, se lo toma a sí mismo porque la china es dulce y no creo que necesite azúcar o algo endulzante. Ya ustedes saben, mi gente, como siempre le digo, se puede suscribirte al canal Rafael Quiñones, denle like y como siempre le digo, compartan este video. Será hasta la próxima y que la pasen bien. Bye bye, mi gente. ¡Gracias!